Un verdadero problema se vive en las empresas maquiladoras porque las mujeres transexuales hacen uso de los sanitarios, incluso se han registrado agresiones físicas, por ello a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social estamos pidiendo que se instalen sanitarios mixtos, así lo expuso Selena Ame, presidenta de la asociación Nosotras Nosotros. Con ese tema, sobre todo en lo que son las maquilas, donde hay más población LGBT, sí de repente ha sido un tema muy polémico, incluso sí ha habido casos de discriminación, yo en su momento abordé el tema de que fuera, que se promoviera, en este caso las maquiladoras como lo menciono, puso un baño mixto para evitar este tipo de confrontaciones, porque sí ha habido incluso violencia física hacia algunas mujeres trans y pues bueno, creo que es también un proyecto, una propuesta que nosotros vamos a trabajar con la Secretaría del Trabajo para que nos podamos reunir con los gerentes de las maquiladoras y tocar ese tema, porque sí es un tema de mucho cuidado, parece que no, pero sí es un tema de mucho cuidado porque no puede ser que te violenten por ser una mujer trans o que te ataque. ¿Qué pasa con los centros comerciales, los cines, también en el tema de los usos de los sanitarios? Claro, ese es un tema que pues se aborda en todos lados, y creo que es un tema que tenemos que trabajar, claro que sí, pues es cuestión de que nosotros nos pongamos a, estamos ahorita en algunas pláticas precisamente para poder extender lo que es el tema de perspectiva de género desde la comunidad LGBTQI más, desde lo que son los derechos humanos.